Déjame que juegue con tu pelo igual que ayer Deja que mis manos te acaricien otra vez Y si te has cansado ya, dime por favor Que no quieres más mis caricias ni mi amor Yo no soy tu gato gris y tu perro fiel Que jamás pregunta dónde has sido y con quién Que te burlas ya lo sé, que me engañas puede ser Me da miedo comprobar que otro ocupe mi lugar Pero hay algo que no sé y me muero por saber Por saber si me has querido alguna vez Todo es diferente por lo menos para mí Y hasta me parece que jamás te conocí ¿Dónde está mi juventud? ¿Dónde mi ilusión? Se me están perdiendo poco a poco con tu amor Yo no soy tu gato gris y tu perro fiel Que jamás pregunta dónde has sido y con quién Que te burlas ya lo sé, que me engañas puede ser Me da miedo comprobar que otro ocupe mi lugar Pero hay algo que no sé y me muero por saber Por saber si me has querido alguna vez Que te burlas ya lo sé, que me engañas puede ser Que te burlas ya lo sé, que me engañas puede ser Me da miedo comprobar que otro ocupe mi lugar Pero hay algo que no sé y me muero por saber Por saber si me has querido alguna vez Mira, me muero Que te burlas ya lo sé, que me engañas puede ser Que me engañas puede ser Me da miedo comprobar que otro ocupe mi lugar Pero hay algo que no sé y me muero por saber Por saber si me has querido alguna vez Música